Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a hablar de los adjuntos periféricos, que son otros complementos oracionales que pueden aparecer en el análisis sintáctico de oraciones. En primer lugar, vamos a definir qué son los adjuntos. Por adjuntos entendemos los complementos que matizan, que aportan circunstancias al significado del núcleo, pero que no son requeridos semánticamente por éste, es decir, que no son obligatorios. Existe una serie de adjuntos que afectan a toda la oración. Estos son los adjuntos periféricos, que son los que nos van a ocupar este vídeo. Son elementos lingüísticos que modifican, matizan o valoran el significado de la oración en su conjunto. Tienen libertad de posición y van separados o aislados del resto de la oración. En el texto escrito van separados por comas y en el texto hablado van separados por pausas. Los rasgos más importantes de los adjuntos periféricos son los siguientes. Se sitúan en una posición más externa que los complementos circunstanciales y, a su vez, se diferencian de éstos porque no complementan únicamente al verbo, sino a toda la oración. No pertenecen ni al sujeto ni al predicado. Además también presentan las siguientes características. Como ya hemos señalado, aparecen separados del resto de la oración por pausas. Véase en los ejemplos, de verdad no sabemos nada, lógicamente es todo mentira. Otra segunda característica sería que rechazan los pronombres interrogativos. Es decir, en la oración, en Madrid descansa en un hotel, se refiere a una petición frente a descansa en Madrid que responde a la pregunta dónde, es decir, dónde descansa. Otra de las características es que rechazan las relativas enfáticas. Descansa en Madrid realza el complemento circunstancial, en este caso, de lugar. En cambio, el adjunto periférico de en Madrid descansa no lo realza. Pero lo más aconsejable a la hora de distinguir entre un complemento circunstancial y un adjunto periférico es comprobar si estos adjuntos complementan al verbo o a la oración. Así veremos que no es lo mismo decir sinceramente contesté a sus preguntas, siendo sinceramente un adjunto periférico que contesté a sus preguntas sinceramente, que en este caso es un complemento circunstancial que indica el modo. Con respecto a los tipos, la gramática diferencia tres tipos de adjuntos periféricos, los adjuntos del enunciado, los adjuntos de la enunciación y los tópicos oracionales. Vamos a detenernos en cada uno de ellos. Los adjuntos del enunciado expresan normalmente un juicio o una valoración del hablante respecto del enunciado en el que aparecen. Así vemos los ejemplos. Por fortuna, todos estamos bien o injustamente, fueron eliminados de la final. También admiten paráfrasis mediante una oración atributiva. Decimos verdaderamente estuvo aquí anoche y queremos decir es verdad que estuvo aquí anoche o ciertamente es el mejor de todos y queremos decir es cierto que es el mejor de todos. Los adjuntos de la enunciación son los adjuntos más externos, ya que no modifican ni al predicado ni a la oración, sino al acto de comunicación mismo. El enunciado se puede interpretar presuponiendo la existencia de un verbo enunciativo tácito, es decir, un verbo que se sobreentiende, como decir, como afirmar, yo digo, yo afirmo, que afectan al hablante, afectan a su punto de vista. Vemos el ejemplo. Sinceramente la obra no me ha gustado, que es lo mismo que decir digo sinceramente que esta obra no me ha gustado. Se sobreentiende en este caso el verbo enunciativo digo. Existen diferentes tipos de adjuntos de la enunciación, varios de los cuales corresponden a distintas clases de subordinadas. Las de modo se concretan en expresiones como honestamente, francamente, sinceramente, en la que sobreentenderemos el verbo digo honestamente, afirmo francamente, etcétera, etcétera. De tiempo, por ejemplo, una vez más, no han pasado por aquí. De causa, están en casa porque hay luz en la ventana. Vemos que la deducción de que están en casa es porque yo he visto luz en la ventana y deduzco que están en casa así. De concesión, aunque no me creas, yo no fui. La concesiva no afecta al predicado fui, sino al acto de decir. Aunque no me creas, digo. De condición, si me permites, yo no estoy de acuerdo. La condicional incide sobre el verbo enunciativo implícito. Si me lo permites, te digo que no estoy de acuerdo. Y de finalidad, para que te enteres, ese no es el jefe. El adjunto final recae sobre la enunciación. Para que te enteres, te digo que ese no es el jefe. En último lugar, los tópicos oracionales. Son elementos entre pausas que pueden delimitar el marco o ámbito, el punto de vista o algún otro rasgo necesario para interpretar adecuadamente el enunciado. Vemos algunos ejemplos. Técnicamente, está perfecto. En mi opinión, no debiste contestar. El cuaderno, ¿dónde lo has tejado? Vemos en estos ejemplos cómo este tópico oracional nos ayuda a interpretar adecuadamente el enunciado que viene a continuación. Espero que este vídeo te ayude a comprender mejor estos complementos oracionales y así poder ponerlo en práctica en los análisis sintácticos. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.